En el periodo pasado, en la gobernación. ¿La cuestión de la gobernación de Mambay para que se pueda conseguir en este segundo año? Con los niños. Así es. La votación oficial se va a realizar a llenar de día con todos los niños de la institución. Empezamos a hacer el primer día de clase. Así como dije, esperando que se acuerden los más grandes posibles proyectos, que se pueda dar continuidad porque generalmente no se quiere dar desde el primer día porque en ese caso también es un problema, de repente se termina a los 40 días y no tener cómo decidir con el abastecer. ¿Cómo continuar? ¿Cómo continuar? Entonces eso es un problema. Por ahora en el momento en el que hay agua azul y en nombre de Dios, yo creo que se va a aprobar bien rápido todo este proyecto y va a poder continuar lo más rápido posible. ¿El objetivo de este proyecto, gobernador, es para que el almuerzo actual sea único y que se pueda entregar hasta el final de clase? Final de clase y prácticamente hasta el noveno grado. Es como decíamos que el licenciado Manuel Villarreal del gobernador esta promesa ya fue hecha el año pasado, ¿verdad? Que en el inicio de las clases era una directiva que ella estaría dando. Eso dijimos, ¿verdad? Yo ganar, yo me digo que Dios crea que podamos también continuar directamente. Eso no depende de los niños, no depende de ellos que tienen habilidades de la asunción, ¿verdad? ¿La directora prácticamente a usted te comprometió aquí públicamente, gobernador? Yo tengo voluntad. Bueno, si nos juntamos acá en el medio, así que la autoridad venga.